El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de Enfermería y optamos como temática desde el colegio, desde la sede del colegio, organizar toda una semana de festejos preparándonos para el día 12, que es el domingo. Bien. Y bueno, esos festejos incluyen nada más y nada menos que capacitación, seguir preparándose y de alguna manera sumando conocimiento a esta maravillosa profesión, ¿no? Está igual, sí, sí. Organizamos las jornadas, estas jornadas de la semanal, pensando en la capacitación que cada uno como profesional tiene que tener, pero le buscamos la vuelta y también dijimos, bueno, vamos a acercarnos hacia la comunidad. Así que hay algunas actividades que son abiertas al público, a la comunidad, al que se quiera sumar, como por ejemplo la que va a haber el jueves. Ese jueves va a haber una charla a cargo de una enfermera, que justamente es la jefa de la terapia de adultos. Va a ser toda una charla relacionada con todo lo que es RCP, pero el RCP básico, digamos, ese que lo puede practicar cualquiera, sí, que se encuentra ante una situación, por ejemplo, y que ve a alguien que necesita auxilio. Inclusive por ahí sí que ha pasado, que en algunos lugares públicos alguien se ha atragantado con algo y saber cuál es la maniobra que uno tiene que hacer y cómo articular este llamado al 107, que es el hospital, qué decir, cómo expresarse, cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Porque son minutos realmente muy valiosos hasta que llega una ambulancia con el equipo médico. Bueno, y para poder participar, ¿cómo se puede hacer? Nosotros tenemos nuestras páginas de Instagram, nuestra página de Facebook, donde vamos publicando, compartimos por las redes y hacemos actividades. Están planificadas para toda la semana, lo que queda de la semana de 16 a 19, así que se pueden acercar ahí, nosotros vamos a estar en ese horario, podemos informar qué actividades, las vamos promocionando por las redes también y los invitamos y les contamos cómo estamos, qué vamos organizando. Bien. Y para aquellos que quieran interesarse por la carrera, también pueden acercarse a consultar. Sí, sí, muchas veces nos asocian, digamos, con la universidad, o piensan que damos cursos o que preparamos para la carrera, así que orientamos y sabemos que la Universidad del Chubut es el ente en nuestra ciudad que regula la formación de enfermeros, así que sí, los orientamos hacia eso. Claro, ¿a dónde acudir? Bueno, vos decías, acérquense, ¿a dónde se tienen que acercar? La dirección es Museo 569, que es a la vuelta de Rosate, donde históricamente se prestó la sede para hacer vacunación, así que muchos la asocian con eso, de hecho ven algunas tardes las ventanas abiertas y dicen si estamos vacunando, así que ese es el lugar, Museo 569. Sí, 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 sí.